... Pasaron cuatro días de la muerte de Natasha Haidt y así está ahora el lugar donde la encontraron. Como dicen los carteles, en una de sus puertas principales, el predio Xanadu está clausurado y también está custodiado las 24 horas por personal policial en la puerta de Xanadu. ¿Qué es lo que hay enfrente de este salón de eventos? Lo que vamos a ver ahora, un descampado, pura vegetación. Enfrente de Xanadu no hay absolutamente nada y este escenario se mantiene a lo largo de toda la cuadra de la calle Isla Verde donde hay muy pocas casitas, casas rústicas, son cuatro o cinco, algunas están en venta, otras recién se están construyendo. Y hay vecinos que están sorprendidos con lo que pasó y que decidieron no hablar a cámara porque realmente tienen miedo, no saben qué es lo que puede llegar a pasar. Una vecina nos comentó que la circulación por acá, como vemos ahora, es casi nula. Solamente algunos turistas que pasan porque se equivocaron de calle, como es una calle sin salida, y vuelven a circular hasta una de las calles principales. Lo que sí comentaron es que en este lugar se realizan fiestas electrónicas y hasta casamientos, pero no todos los fines de semana, sino cada dos, tres semanas, esporádicamente. Este es el escenario donde falleció Natacha Jaita hace cuatro días. Para llegar a Sanadú hay que venir por esta avenida Loreto, que es una de las principales de Villa La Niata. Por acá sí hay más circulación, porque en el recorrido te podés encontrar con distintas guarderías náuticas y también con multiespacios bastante similares al predio donde murió Natacha Jaita. Los cinco invitados esa noche ingresaron por esta callecita de tierra. Sanadú es un complejo de 5.000 metros cuadrados que permanece tal cual quedó esa noche. Cómo se vende en sus redes sociales, en su página web, como un lugar ideal para organizar eventos corporativos y también privados. Entre sus servicios especiales tiene una suite que sirve como un espacio más privado para la gente que decide pasar la noche. Esta suite está en la planta superior de este lugar. Y otro de los servicios claves es la seguridad. Ellos venden tu seguridad primero, porque priorizan la seguridad de la gente que entra a este lugar y por eso cuenta con seguridad privada, con monitoreo y servicios de emergencias médicas.